Tropas del GAULA Militar Santander adscrito a la 5ª Brigada del Ejército Nacional en forma interinstitucional con nuestra Fiscalía General de la Nación logran la captura de un individuo conocido con el alias de Omar. Este individuo, perteneciente por varios años a las estructuras del ELN, sería quien coordinaba las actividades logísticas para el Frente de Guerra Urbano y para el Frente de Guerra Camilo Torres Restrepo, que delinque en Norte de Santander y el Sur del Cesar. También este individuo sería uno de los autores materiales del homicidio de nuestros dos líderes sociales en el municipio de San Martín Cesar en el mes de febrero del presente año. También coordinaba el reclutamiento de personas para la estructura armada y para los grupos delincuenciales organizados al servicio de estas estructuras armadas del ELN. Este individuo ya fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, hurto, tráfico, porte o fabricación de armas de fuego y extorsión. La quinta brigada del Ejército Nacional, bajo el plan Perseo, continúa comprometida con la seguridad, la tranquilidad y la paz de todos los habitantes de los 100 municipios de su área de responsabilidad.